Y venimos en un operativo de Clínica PC para apoyar a la comunidad, para que nos traigan su equipo en reparación, ya sean tablets, notebooks, celulares. ¿Cuántos estudiantes están en este momento haciendo el trabajo de revisión de computadores? En estos momentos hay 26 alumnos trabajando en la revisión de computadores. Son de la carrera de Ingeniería Informática y otros grupos son mitad y mitad, unos que son de la carrera de Ingeniería Informática y otros que son de la carrera de Ciberseguridad. ¿Qué les ha parecido esta actividad? Mucha demanda, vemos de estudiantes, de personas que han traído sus computadores y han visto una solución para algo que ellos no tenían como acceder. Bueno, fue una alta demanda, sí, entró una gran cantidad de alumnos solicitando servicio técnico. Hay hartos alumnos que trajo sus notebooks y sus tablets para ser revisados. Sí, una oportunidad de como igual arreglar las computadoras a los niños que no saben, o sea, igual es como cosas nuevas que igual nunca había hecho esto. Y de hecho me gusta estar como aquí ayudando a los niños que igual no saben arreglar las computadoras y esas cosas. Ustedes están aquí aproximadamente a las 10 de la mañana, ¿qué es lo que más han visto desde los computadores de los chicos? Que algunos están como con virus, otros están como algunos golpeados, algunos no prenden, no están quemados, cosas así. Bueno, cuéntanos, tú trajiste tu notebook aquí a esta clínica del PC, cuéntame, ¿qué te parece esta jornada que es totalmente gratuita? Nada, me parece súper eficiente porque no todos tenemos los recursos para llevarlo a un servicio técnico y nada, pues somos muchos los que ocupamos este medio para hacer los trabajos y estar mucho más conectados, entonces me parece súper bien. ¿Qué programa tenía tu nota? Estaba súper lento y no tenía los programas para poder hacer los trabajos como PowerPoint y Word. ¿Qué le parece generar estas actividades con los estudiantes? No hay nada mejor que el aprendizaje en terreno y de hecho es uno de los lemas de INACAP, aprender haciendo, estar acá en una institución educacional en la comuna de Vicuil. O sea, sin duda esto es totalmente significante para el alumno finalmente, ya ellos porque ellos se dan cuenta en realidad y se enfrentan a poder reparar algo en terreno, a poder entregar una solución a una persona externa. Si bien nosotros lo hacemos en un ambiente controlado internamente donde se les generan todo este tipo de problemas e instancias, hacer este tipo de actividades para ellos es totalmente beneficioso, ya que, como les digo, se ven enfrentados directamente a lo que es la realidad. El año pasado tuvimos esta clínica del PC también ahí en el Frontis Municipal y en esta oportunidad tomamos la determinación de hacerlo aquí en el Liceo Carlos Roberto Mondaca. Para todos los alumnos del Liceo Carlos Roberto Mondaca han sido muchos los que han venido hoy día, pero también abiertos a la comunidad. Y se informó por los medios de comunicación radiales que tenemos de que efectivamente se iba a atender a todos los usuarios. De hecho veo vecinos, hay un señor ahí que está, que efectivamente no es alumno del Liceo y que también ha traído su PC para poderlo reparar. Claramente esta es una posibilidad para poder solventar los problemas económicos que tenemos todos, especialmente los alumnos. Gastar 20, 30, 40 mil pesos en que revisen un computador y que más encima después le digan que a lo mejor hay que gastar en repuesto, la verdad que es una pésima noticia para el bolsillo de cualquier persona. Nuestros alumnos que claramente están vinculados con todo esto, hemos hecho esta acción aquí en el Liceo para que ellos lo aprovechen, pero como digo también abierto a toda la comunidad. Me parece súper bien porque son, por lo que uno se da cuenta, como unos dos años, tres años mayores que tú, entonces como que se entiende al momento de hablar de la tecnología y me parece súper bien. Gracias.